Continuamos con más información porque CNS Noticias estuvo presente en la celebración de los 25 años de servicio de Veolia. Veamos cómo se vivió este evento. En el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas fue el punto de encuentro de los colaboradores de Veolia, el personal directivo y administrativo para celebrar sus 25 años de operación. El placer de servir a la ciudad de Tuluá en reemplazo del doctor Héctor Giraldo que ha dejado todo un legado. Veolia, comprometido con una transformación ecológica del planeta, quiere seguir contribuyendo al embellecimiento de nuestro corazón del valle. Una muestra de esto es el equipamiento que hemos traído acá. Hemos ingresado a nuestra operación una barredora mecánica que le va a aportar mucho en el embellecimiento especialmente de las vías principales de la ciudad. Y también venimos ya desarrollando, incorporando nuevos compactadores. Estamos haciendo una apuesta ya de empezar a migrar a combustibles más limpios en nuestra flota de compactadores en el valle, que sumado al talento humano, lo que buscamos con esto es un mejorar cada vez el servicio que le prestamos a los tulueños. Esto tiene un significado muy especial para mí, sobre todo porque en este sitio, precisamente donde estamos celebrando los 25 años, fue donde iniciamos este contrato de la prestación del servicio público domiciliario de aseo en la ciudad de Tuluá. Fue un crecimiento para mí desde el inicio, donde pude superar, donde logramos tantas cosas tan importantes, no solamente desde el punto de vista personal, profesional, sino también todo lo que le pudimos aportar y le estamos aportando a través de esta empresa a Tuluá, desde el punto de vista medioambiental. Esta empresa de recolección y limpieza de la ciudad ha tenido grandes cambios con el paso de las décadas. El cambio de razón social es por el desarrollo que se fueron dando precisamente del mismo crecimiento de la empresa, primero con toda la parte que vivimos en un comienzo con Urbaceo, luego vino Tulueña cuando llegaron los españoles, luego vino ya toda la parte de Veolia, creemos que aquí es una nueva innovación, nuevas cosas que se están trayendo desde el punto de vista medioambiental y creo que esto ha sido muy significativo para el desarrollo de la empresa, para el crecimiento, como también para los servicios que estamos prestando, no solamente en Tuluá, sino en el Valle del Cauca, en Colombia y en Panamá. En el marco de los 25 años de Veolia, se anuncian las mejoras de los vehículos que son utilizados para esta labor de recolección, enfocados en la preservación del medioambiente. El futuro de Veolia es que creemos que vamos a estar muy, muy integrados en todos estos temas medioambientales. Yo ya desde otra posición, como desde el punto de vista de asesorías, vienen muchas innovaciones, nuevos vehículos, ahora vamos a presentar lo que va a ser la nueva maquinaria, lo que tiene que ver un vehículo a gas, esta máquina barredora que también va a significar mucho para el desarrollo y el barrio de las calles de la ciudad de Tuluá. Esto es ir tecnificando la parte de la prestación del servicio, todo lo que se está haciendo a nivel del relleno sanitario regional de presidente. Es importante también que entramos ya a todo este tema para la transformación del gas en energía. Creo que esto es cosas muy importantes que Veolia, dentro de todos los procesos innovadores, está trayendo no solamente para el Valle, sino también para Colombia. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.